Esto enlaza con una cosa que siempre me gusta comentar cuando estoy en un foro similar a este, que son las cosas que me hubieran gustado y que me hubieran comentado cuando yo empecé hace cuatro años. Y es consejos para emprender. Antes hablaba de la dificultad de emprender en España, porque no tenemos una cultura emprendedora, creo, porque no tenemos ayudas ni institucionales ni financieras, creo, y por eso es complicado emprender. Pero con todo, hay espacio. Es más difícil, pero hay espacio. Y en ese sentido, a mí me gustaría destacar cuatro cosas que me gustaría que los que penséis aquí en hacer cosas, pues lo tengáis en cuenta. En primer lugar, pensemos bien o pensar bien en qué modelo de negocio os queréis meter. Es crítico encontrar un modelo de negocio que tenga sentido, que tenga recorrido y que sea escalable. Cuando yo acabé la carrera universitaria, pensé que podía con todo, pensé que cualquier negocio lo haría bueno, y después me di cuenta que no, que tengo limitaciones, que hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Con lo cual, es importante enfocarse en cosas que tengan conceptualmente sentido. Yo siempre digo que Fernando Alonso es seguramente el mejor piloto de Fórmula 1, pero cuando estaba con Minardi no ganaba mundiales. Está con Ferrari, esperemos, ya veremos si gana o no gana, pero cuando tiene un coche bueno es más fácil que gane. Con lo cual, enfoquémonos bien en buscar un sector que tenga potencial y un modelo de negocio que tenga sentido. Y invertamos tiempo en eso, preguntemos, hablemos. Hay asociaciones de emprendedores en muchos sitios, con gente con ideas, con gente que nos puede ayudar a tomar decisiones. En segundo lugar, el equipo. Es un tópico, siempre se habla del equipo, pero es una gran realidad. Una vez, hoy una conversación de Basat, creo que era que decía que si te rodeas de gigantes creces y si te rodeas de gente pequeña te empequeñeces. Y bueno, el equipo es crítico. A nosotros nos cuesta la vida encontrar gente para trabajar en Privalia, a pesar de que hemos incorporado en España 350 personas en los últimos cuatro años. Pero nos cuesta mucho encontrar gente formada, gente con motivación, gente con actitud, gente con los valores que nosotros queremos. Pero el equipo es crítico, el equipo hace la diferencia. Hace la diferencia, sin duda. En tercer lugar, hablo de dedicación, de trabajo. Es dificilísimo. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que pelear, hay que hacer muchas cosas. No hay nada fácil. Claramente, no hay nada fácil. Si nos pensamos que va a ser fácil, nos equivocamos. Va a ser muy difícil. Y por lo tanto, hemos de estar muy convencidos de lo que hacemos. Porque va a ser muy duro y muy difícil. Y en esta parte de trabajo, me gustaría hablar de un subpunto del trabajo, que es la metodología de trabajo. Nosotros, en Prival, hacemos mucho énfasis en la metodología de trabajo. En tener reuniones eficientes, comunicación eficientes. Ahora, por ejemplo, queremos impulsar una política de email cero. Bueno, son cosas que intentamos hacer para que todos estemos más enfocados y que todos podemos trabajar mejor y de manera más eficiente y más alegre. Y finalmente, el equilibrio. Yo creo que todos los que estamos aquí, en general, tenemos trabajos que nos gustan, que nos apasionan y les dedicamos la vida. Y yo creo que es importante no desequilibrarse. Está muy bien trabajar, está muy bien dedicarle tiempo, está muy bien tener éxito profesional, pero hay que dedicar tiempo a la familia, a los amigos, a la gente que nos quiere, porque si no, nos desequilibramos. Nos desequilibramos y eso trasciende, eso transpira. Yo me he traído a mi madre hoy que está por aquí, porque como no la veo nunca, al menos me la traigo a Zaragoza hoy.